¿Qué placer y satisfacción recibir a la gente de Misiones El Dorado? Muy buenas tardes, contame todo de ustedes que yo los quiero muchísimo. Bueno, buenas tardes, yo soy la consul de Suiza en Misiones y vine acompañando a la delegación del Dorado que vino con un ómnibus con unas 60 personas. El grupo de danza de niños es el que vimos hace un ratito en acción en las pistas acá y después va a seguir el grupo de danza de los adultos. También traemos a una de las candidatas a reina de la colectividad suiza del Dorado. ¿Vos cuánto danza que sos? Bueno, Celia tuvo la amabilidad de acogerme en su casa donde estoy alojada fantásticamente bien. Nos ha tratado de 10, igual que el resto de la comunidad de San Jerónimo Norte, nos recibió muy, muy bien. Yo la verdad que no sabía que no había hotel, yo pensé que me iba a ir a algún hotel y me encontré en la casa de Celia, comodísima y re bien atendida. Aquí somos la gente de San Jerónimo Norte, nos brindamos todo por la gente foránea, ya que yo también haría lo mismo y haría dicha cosa determinada, ayudaría a ustedes también, porque hay seres humanos que somos buenos también. Bueno, muchas gracias. Yo le dije a Celia que cuando decida ir a Misiones iba a ser bienvenida a nuestro pueblo, que por un lado yo soy de una colonia suiza que se llama Ruiz de Montoya, que tiene una escuela suiza y un 70% de la población sigue siendo suiza, y después en el Dorado, que es el grupo de danza que acompaño hoy. Así que ella es bienvenida a cualquier parte de la provincia donde decida ir. ¿Cuándo se retiran ustedes? Nosotros nos vamos hoy, no sé a qué hora saldrá el ómnibus, pero hoy partimos para el Dorado de nuevo. ¿Cuántos kilómetros tienen? Yo hace poco estuve en Ovelá también, porque yo soy muy famoso en el autobolismo argentino, y acá te va a decir lo que yo te digo, que yo no miento. Sí, bueno, nosotros tuvimos mil kilómetros cuando vinimos y ahora otros mil para volver. El tema es que mañana es lunes y normalmente deberíamos ir a trabajar. Así que no sé a qué hora partimos hoy, después de la elección de Reina, seguramente. Te quiero agradecer profundamente la diferencia que tuviste con el popularmarano.com, que es la página que vos nos dejes los saludos para nuestro querido San Jerónimo Norte, y para quien te habla el Popular Marano, y yo te lo retribuyo para tu querida hermosa misión. Bueno, muchas gracias a todo San Jerónimo por habernos acogido bien. La delegación estuvo muy contenta, muy contenida. Están alojados acá en el polideportivo, donde bueno, espero que otro año también puedan venir a competir con el equipo de fútbol, que también hay un equipo de fútbol de los niños suizos, así que seguiremos en contacto con ustedes. Como colgario final, te agradezco la diferencia y te doy un beso, y te digo que Dios te bendiga. Y le voy a hacer unos setes de un CD del Popular Marano. Y ya te voy a explicar la repercusión que tiene en el mundo. Bueno, muchas gracias.